La tendencia de banca y seguros alerta a la población que han detectado hasta 14 páginas web falsas que se hacen pasar por entidades prestadoras de dinero, sin embargo, su verdadera finalidad es estafar a los usuarios. Cuando supuestamente se va a producir el desembolso, o sea, cuando esa empresa te va a entregar el dinero, empieza a exigirte el pago de montos de dinero previos. Te dice, bueno, yo le voy a prestar este dinero, pero usted previamente tiene que depositar tanto porque hay que pagar un seguro, una comisión, una garantía, un gasto notarial, un gasto registral. O sea, inventan cualquier, digamos, concepto con el fin de sacarte el dinero. Daniel Reategui, coordinador de la supervisión de actividades informales, afirmó que esto constituye un delito. Es un delito. Captar dinero del público sin autorización de la SBS es un delito. Es un delito que está tipificado en el artículo 246 del Código Penal. Es un delito llamado de instituciones financieras ilegales. Tiene pena de cárcel. Una vez que estos sujetos obtienen el dinero, todo rastro de ellos desaparece del Internet. Por tal motivo, son miles de internautas los que lo piensan dos veces antes de ingresar a cualquier página web sospechosa. Yo, por ejemplo, yo no acepto cuando te mandan esos links por mensajes de texto o a veces hasta por correo. Hay que ser muy cauteloso en ese sentido. Hay muchas clases de estafa y prefiero ser precavida a que me caiga de sorpresa. Cuando tú o cuando el público reciba alguna oferta tentativa, ventajosa, lo principal es primero dudar, nunca dar información personal, nunca dar dinero a estos esquemas. Y luego acudir a la SBS a través de nuestros canales virtuales, el correo electrónico, nuestra línea gratuita, para hacernos la consulta a nosotros de si ese esquema o esa empresa es formal, está autorizada por la SBS. Si usted duda sobre la fiabilidad de una institución financiera o ha sido víctima de una estafa, puede comunicarse con la Superintendencia de Banca y Seguros a través del correo informalidad arroba sbs.gov.pe.